¡Eh! Buenas formas de empezar Literal, nada más iniciar Buenas, señorita y señorita San Valentín Y como no podemos estar juntos Porque... Cosas Pues vamos a remes Ok Ya A ver A ver Tú debes conseguirte una mujer racista Menos probabilidades hay De que te cambie por un negro pitudo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Has leído lo que ponía? Niño Quiero ser astronauta Dios Tomi 11 ¿Por qué nadie nunca experimentó colocar cemento en la boca de los volcanes considerados activos? Como en la imagen O metales pesados Cosas así para cuando... ¿Quién? Ponte un corcho en el culo a ver si dejas de cagar Mierda Por un momento estaba confiado en que sería así La verdad El tipo menos funable Ponte de rodillas perrilla que ahora tienes un tiktok gracias a que me vi en tu cara Ahora dime niña ponte en c*** y enciende las tuercas que tienes adentro porque te voy a c*** como si fueras un bus de helados El primer baneo de la noche ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Soy tu fan Ese verga es mi ídolo a la verga No pude wey no alcance ¿Qué? 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 Literal Fue así Pero voten bien eh Votenle positivo a ese Juan siendo el beta hombre que es Juan Oye amor ¿viste que la cajera se parece un montón a ti? Ah ¿Y se te hizo bonita? Ya jajajajajajajajaja Jejeje ese es un verga trampa No contestes ¡Oye! itxk ¡Oye! A ver Yo tengo que.. Yo tengo yo 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 yo受ido como mujer ya para esto Cuando pasen una cosa así sabrás tengo que hacer una cosa que es esto ya ¿Lo véis? Y esto te la tengo un trau Puto mutuo No Estoy pendejo No, 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 espera, 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 no te vayas, no te vayas Sí Pero bien pendejo Pobrecito Hola Como no vengas en 10 minutos a la cama No pasa nada Porque eres un hombre libre, respetado Y que toma sus propias decisiones ¡Que es broma, gilipollas! Este señor se va a quedar hasta las 5 de la mañana ¿Qué le dejó un peluche? Meta tú en la frase que mi esposo me dice todos los días Ay, Dios Bitch Acabé el polvo, what the fuck Tengo hambre Soy yo ¿Qué? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡No! ¡No! ¡Nianco! ¡Nazi! 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 ¡Nera! ¡Superífero! ¡Nera! ¡Nazi! ¡El German! ¡La bomba! ¡El B-50 y... ¿Eso es una muñeca o un niño de verdad? ¿Una muñeca? ¿Qué le pasa en la cabeza? Es de verdad, ¿no? No sé No sé Yo sé que es una bebé Un infante Yo sé que es una bebé Yo sé que es una bebé Un infante Una criatura de Dios Pero mamá huevo Mamá huevo Esa niña me aparece A las dos de la mañana La patada que le voy a meter La patada más bonita Quizás roja la cabeza Así que es Es horrible Puedo que mola Pero... ¿Por qué los hombres viven menos? Los hombres Catapulta en un lago Eso está guapísimo A ver, ¿hay un lago? Ay, no, no Sí, mira, hay un lago Que no ¡Woo! ¡Mapaputas! Ay, no, me regalaron ropa ¡A huevo, ropa! ¡Woo! ¡No mames, qué chingón! ¡Qué chingón, güey! ¡Qué chingón! No, mamá, no me pongas patas de pollo en el caldo No me gustan las patas Mmm, patas ¿Cómo quisiera tener mi propia casa? ¿Cómo quisiera tener mi propia casa? No, mamá, escúchame Me da pena que me agarres de la mano ¿Qué? ¿Quieres ir a ver licuadoras? ¡Claro, mijito! Lo último, ¿no? Let's open it up ¿Qué? ¿Por qué? No sabía Ojalá hayas perdido un dedo, hijo de puta Acá venimos para hacer justicia, loco Esta villa Está llena de negro de mierda Ajá Pues quemaron un error o reproducente Ya están quemados Después de decir algo Hola, sí, me gusta Si no me empiezan por T Terminan en U Yo viendo como el mío comienza con la A El güey que se llama TRIK TRIK CAYÚ Muchachos, jalen recio Que se quiere ir Sí No, carnal No digas mamadas Mary Wayne No, dejar de poder Ritón estafador Edu Viges Alastor malhumorado Dulce de Cornelio Robo de caridad ¿Qué? Luna Amor Bueno Hierba Verde Astoria Se mete hierba Narcisa Negro Perdón, está atropellando a alguien el coche de Perdón, que me haga gracia Pero no ha atropellado a nadie, ¿verdad? ¿Qué es eso de tener como meta? Ay, pues solo novedad con mi pareja No, hombre Hay que acabar la uni Crear empresas fantasma Lavar dinero Evadir impuestos También novio Coño, un creeper negro Bueno, ¿cuál es el problema? Ya está Es que de verdad Siempre, siempre ¿Qué racista es? Claro Es un creeper Es bellín Nada, nada Rubio, te pasa a mi pueblo Sara como por todo esto en directo ¿Sabes? Es que Hola, Vegetta Intentando ser familia No sé qué pasa Me da igual Me estoy riendo del título Toma por ahí Habla potasio Ya hago los videos Esto porque les ponen subtítulos Esto es súper bueno I can't really tell ya I can't do it no more Ay, que me muero Esto te es que yo Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Talk to you We are in class We just want to make sure There's no fire hazard Some Body won't Told me the world Is gonna Wow Oh, wow No, 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 no Look at and remember a card In the middle of the deck Got it I'm gonna try and catch it Imaginabas a gilipollet O esta Imaginabas a un Esto o esto Pero lo del pedo No lo habíamos sorpresa El cara Se le feliz con las pegas El hijo de puta Le dio un salto El mamón Va a tirártelo Qué profesionalidad Qué hermoso Ha sido precioso Ha sido precioso Got it I'm gonna try and catch it Ha sido precioso Pa Y voy Y voy Rojo, amarillo, rosa, verde Vamos a Ah, chingados Ya se me olvidó Rojo, rosa, rojo Rosa Roja Roja, amarillo, rosa, verde Qué? Chingue su madre Rojo, amarillo Verde No, espera Cabrón Rojo, amarillo, rosa, verde Rojo, amarillo, rosa, verde Chingue su madre Ok R, A, R, G RARG RARG Yo cambio las cosas por letras para lograrme No dejes que nadie te haga sentir mal por tu baja estatura Eres una increíble persona y eso es lo que cuenta Muchas gracias De nada, Minion Nadie me funa por esto Nadie me funa por decir que está rico cogerse una embarazada Me funan por decir que Lucia es una puta mierda Ese es el nivel de la sociedad en la que vivimos Nadie me funa por ser racista Nadie me funa por ser maldita Nadie me funa por decir putas barbaridades No, creo que Dark Ispter Todo me ha gestionado mal Vale Eh Lo busqué Y Y bajé un poco Y ahí está Hola Como siempre Solo tuve que bajar cuatro líneas Y ahí está, como siempre Siempre está Siempre sale, tío Ya lo ha visto todo ¿Por qué sale siempre? ¿Por qué está tan bien posicionado en todas las putas obras? ¡Dios! ¡Joder! Está en todas, está en todas, tío ¡Qué animal! ¡Qué puto animal! Ya lo está en todo Ha visto todo Está en todas, está en todas No me impuso tanto O sea Yo creo que mi primera impresión de Darkrai fue Tremendo freaky Me fonan por decir que One Piece es una mierda Vivimos en una sociedad, joder A nadie le importa nada Solo One Piece La embarazada acogida Te maldigo Fan de SNK Teniendo relaciones Esto lo voy a contar una sola vez Luego voy a decir ¿Qué le pasa a la nariz? O sea, aparte está roja, ¿no? No está rara Está como levantada, ¿no? Porque si es un contorno, cariño Es para que la nariz se te haga más fina No, no me gusta Una vez teniendo relaciones con un chico que jugaba mucho LOL Me acabo de fijar, tienen buenas tetas Me acabo de fijar ahora O sea, me distejo tanto la puta nariz que no me he fijado en eso El que está durando No, yo me fijé que tenía un narito acá Un ex novio Yo se estaba acomodando Estamos teniendo relaciones Y le digo ¡Santo, santito, santito! Se te halló Se deja de puta Se te halló Me dijo Una vez teniendo relaciones Con un chico que jugaba mucho LOL A un ex novio Estamos teniendo relaciones Y le digo ¡Santo, santito, santito! Se te halló Creo que es una frase de LOL De algún personaje Pero se ha nativo y no lo entiendo ¿Lulu? ¿Pude ser? No sé ¡Mamame la puta! ¡Gracias! Le ha dolido, eh, le ha dolido Sí, sí, bájame ese animalejo de ahí Que quiere venir a joder a casa ajena Y aquí no se le dombe, señora Boa O señora Serpiente, ¿cómo le gusta que le digan? Qué pena uno el irrespeto aquí en la casa de usted Vea, no le quito mucho tiempo Fírmeme aquí, 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 aquí El papel del inmobiliario, mire, suyo Todo suyo, qué pena uno aquí la jodera Si no hay mucha molestia Yo tengo dos niños en el cuarto, si se puede, me lo puede volver Solo si se puede, si no ¿Qué dice usted eso? ¿Tres boas? ¿Cartos de febrero? ¿Los vendedores de flores, peluches y suaves desde las farmacias? Ah, con las pastillas ¿Compre condones en las farmacias? Sí Yo no veo condones en las farmacias ¿Dónde es comprar condones? ¿En las tiendas? ¿El día? ¿Eh? El oso, Pati, el oso Es que las farmacias me conocían ¿Por qué venden condones ahí? Cariño, yo voy a mi tienda Yo voy a mi tienda Yo voy a mi tienda Y no, que no me hice Vía 30 ¡Qué gringo! Pero quién sabe qué juego es este Por este fre... No, mierda Dark Souls Ah, sí Cuando sale la llama ¡Hostia, buena! Sí, la cinemática Cuando ponen... ¡Oh, buena! Cabrón Pero quién sabe qué juego es este Por este fre... Buena Buena Dark Souls Buena, cabrón Muy buena Muy, muy buena Quiero probar eso Mierda ¿Cómo se va? Get the game Come here Boom Por debajo No se puede El timing perfecto No existe El timing perfecto ¿Quién más? ¿Esto qué? ¿La fucking fiesta De 15 años de p*** ¿Vas a tres o qué? Casi perfecto Casi Porque miras nada Antes de que abra la puerta Pero... Pero... Ay, ya El señor Profisionista Pero buena Lo soy Ah 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 Sí, es él Diga Que p*** P*** Madigos Te te la matai Te mete Te hunde Te hunde las costillas Te saca por el culo Mira, ¿lo ves? Jajaja Se ha metido a sí misma ¿Lo he dicho o no? Literal Toma, somos dos a sí misma ¿Qué pedazos estás haciendo, cariño? Toma Ay, el niño Esculp Así No Todo Baah Volvete a tomate, señora Estoy viendo dañazo sentado a mi espalda Bueno, no ando activo Yo creo que estaba muy borracho con un último apache Por Dios, le metí mi mochila Mi bendición Este lugar tiene una baranda adolescente Tratando de exponerla El parador de los enamorados Estamos aquí para que recuerde Una de las más importantes Alegrías de la vida Malo Está muy bien hecho Está muy bien hecho Está malo Alegrías de la vida Mola Ah, ¿qué va así? Guay, guay, guay Buen final, buen final, dale like